No sé si mi alma quiere que consiga lo que mi cabeza dice que persiga Todas las canciones tienen diferentes caras, pero la esencia es la tuya, es mi corazón pisada Tú eres mi universo, todos los versos son tuyos, fluyos Como si fueras venecia por todos los canales de mi mente que emiten recuerdos cuyos Brotas somos tú y yo, tú y yo, somos tú y yo, tú y yo, tú y yo, solo tú y yo, tú y yo You and me, you and me, wanna see, wanna see it on rapid, you and my feet, in my draft, you and my big on my list Number one, ellas VIP, siempre están su peak Reinaldo Bukeriti No sé si es carencia, que yo piense en tu ausencia, removo mi conciencia ¿Qué fue lo que falló? Me quemaste con tu fuego como fallas de Valencia No sé si es carencia, que yo piense en tu ausencia, voy buscando mi esencia Aún está mi cielo lleno de humo como marzo centro de Valencia De Valencia, de Valencia Destino y origen Ella solo rige, ella no corrige, ella solo hace y si quiere la eliges Yo sé que voy a tenerte, aunque falte la vida, aunque solo sea una noche, una noche más Una noche más ¿Dónde estás? ¿Cómo vas? Guárdate bajo las, dale duro al compás ¿Ya te dio por frenar o sigue dándole gas? Pensé que te olvidé durante tu tiempo pero tú no te vas No, no, te pienso de noche, te pienso de día, si no te escribía era por miedo Maybe you won't reply me Me dejabas más en visto últimamente, ¿qué veces me habías visto? Contestaba dos días después No me pidas luego interés No puedo saldar mi deuda por mi alto interés Pero tú no me crees, pero tú no la ves Las señales caen detrás de lo que digo, de lo que no digo Yo no abro hilos, yo no corto el hilo que siento me ni a ti No me cosí, no lo advertí Bebí bolete, me caí y volví aquí, volví a ti Ella selecta como somos aguas Destinadas a encontrarnos, fusionarnos Tú mi fuente, mi afluente, lo llevo en la frente Nunca te encuentro de repente Y mira que te busco entre la gente Tu nombre fluorescente, tu mirada permanente Yo quiero ser humo cuando ella se lo prende No sé si es carencia, que yo piense en tu ausencia Remuevo mi conciencia ¿Qué fue lo que falló? Me quemaste con tu fuego como fallas de Valencia No sé si es carencia, que yo piense en tu ausencia Voy buscando mi esencia Aún está mi cielo lleno de humo como marzo centro de Valencia 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 De Valencia